¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de GNG. En esta ocasión le vamos a echar un vistazo a Havan. Havan es un jueguito diseñado por Richard The Siv que había sido originalmente un print and play y ahora es producido ya en cajita y todo por Lighthouse Games, los cuales amablemente nos proporcionaron una copia del juego para que se las podamos mostrar a ustedes y vean que hay dentro de la cajita de Havan. Havan es un juego Roll and Ride en el cual vamos a estar haciéndonos cargo de nuestro propio jardín tratando de sacar la mayor cantidad de puntos, acomodando nuestras plantas y demás cositas que podemos encontrar aquí de manera que nos permitan sacarle el mayor provecho al espacio que tenemos. Entonces vamos a quitarle celofán y ver qué hay dentro de la caja. Y listo, lo primero que hay que notar es que es una cajita que está imantada y abrimos y tenemos aquí el logo de Lighthouse Games, un poco de publicidad del mismo juego, tenemos el instructivo que la verdad no es tan complejo el juego como para necesitar tantas reglas, sin embargo me agrada que tenga cada espacio suficiente para estar dando muchos, muchos ejemplos. El jueguito trae una pequeña expansión y al mismo tiempo trae el modo solitario que obviamente ya me conocen y voy a probar. Tenemos algunas losetas, qué bueno que son losetas, así no voy a poner tantas micas. Tenemos aquí nada más material promocional y aquí tenemos algunas de las cosas que vamos a poder poner en nuestro jardincito. Nos marcan cómo van a puntuar, nos marcan con qué dado se van a disparar y al mismo tiempo cuántos puntos de victoria nos dan. Tenemos la champisoda, tenemos el costelón, del otro lado tenemos la coliflow, tenemos zadaoria, brocol, pa perdidas, cebolluga, ranongo, romani. Se pueden dar cuenta que hay una gran variedad y al mismo tiempo pues un poquito de humor en los nombres, a pizza, a jochechón, chicháforo, tomatillo, fueba, el otoche. Y me imagino que esto tiene que ver con el modo solitario y estas con las plantas superpoderosas, pero de momento es un cartón bastante, bastante sólido, la verdad se agradece. Viene con sus lapicitos y sus dados. Son dos lapicitos que vamos a estar usando y si es lo único que tienes pues se los vas a ir pasando dependiendo del número de jugadores, el juego va de 1 a 5 y la verdad es que los daditos están bonitos. Son transparentes, verdes y de buen tamaño. Tenemos algunos tokens que ya vienen previamente sacados del troquel. Son tokencitos de pala que nos van a estar ayudando para poder construir mejor. Algunos tokencitos de espino y tokencitos de rocas que son algunas otras cosas que vamos a poder agregar a nuestro juego para darle un poquito de más jugabilidad y más interacción confrontacional con los jugadores. Y ya lo último, el bloc de hojas para que puedas jugar. La verdad ustedes me conocen y saben que voy a tomar algunas de estas hojitas y las voy a enmicar para poder estar jugando el juego sin preocuparme de que alguna vez se acaben estas cosas. Y listo, eso es todo lo que hay dentro de la cajita de Havan. Comenta aquí abajito si ya conocías el juego, si te interesa probarlo, qué te gustaría saber de él. Ya hay un video explicando un poquito más de qué va el juego con un poquito más de reglas a detalle. Tampoco es un tutorial, pero te invito a verlo. Más que nada para que te des una idea muchísimo más amplia de qué va el juego y decidas si es un juego que quieres o no para tu colección. Y bueno, eso es todo por el momento del unboxing de Havan. No olviden suscribirse, activar la campanita y nos estamos viendo. Hasta la próxima. Havan.